Miramos hacia el volcán Es Liricistas en la casa Liricistas en la casa, estamos lejos del radar Borderline está en la base Borderline está en la base, volaremos la ciudad Desde el Texas son los discos Desde el Texas son los discos, a revés da la señal Ahora Peter Cormorra Las paredes cuentan lo que la prensa calla No dejes de bailar, no dejes de rayar por nada Esto no para, mueve las ruedas Viejos con alma joven de pajarito a la Alameda Hemos visto cosas, iricistas en la choza Chansun, Wanchu, Mick Monster, que base Seremos cenizas, avance, me lazo uno y sonrisas Yo rapeo de lo que veo, no hay más Que bien se ve Santiago contigo de fondo Hay que mover el árbol para que caiga el fruto Siempre con fortaleza y humildad cuando pregunto Aquí está mi cara, no me escondo Cuando respondo, asumo responsibility Si lo conté porque estuve aquí, o lo sentí No inventé, como algunos hacen por aquí Distinto es mi estilo, bienvenidos al quilombo Miramos hacia el volcán Es liricistas en la casa Liricistas en la casa, estamos lejos del radar Borderline está en la base Borderline está en la base, volaremos la ciudad Desde el Texas son los discos Desde el Texas son los discos, a revés da la señal Mira ponte de este lado, desterrado, frío y crudo Inseguridades y miedos bajo el escudo Mirando pa'l volcán, se vuelcan mis verdades Mil mentiras por no mirar prioridades Bajo la ira suelen darse Gritarse sin mirarse hasta que alguno se canse Deja que descanse, no dejes que te alcance Ese cáncer, el corazón en la frase No te quedes, no te atrases Intento decir todo con bases y fundamentos Lo lamento, si no la sé ahora no lo invento El mundo no está en un libro ni en un mapa Da poco las chances se capan Leer pa' formar opinión Fumar pa' relajar la tensión Aunque el vigilante del parque me llame la tensión No hablan de esa ambición del parlamento Elaborando leyes lo más lejos de la voluntad del pueblo Miramos hacia el volcán Es Liricistas en la casa Liricistas en la casa, estamos lejos del radar Borderline está en la base Borderline está en la base, volaremos la ciudad Desde el Texas son los discos Desde el Texas son los discos, se reveda la señal Esta métrica está fuera de control Tu rol, soportar el dolor Todo un estadio en tu oído, gritando el gol Sin margen de error en el reglón Por mi parte, hago arte antes de matarte Si pierdo lo escribo, ya no vivo tranquilo Entonces escribo, asumiendo que si doy no recibo Y cuando miro, todo lo que está alrededor Siento un ardor en el pecho Y recuerdo que no soy robot No soy de fierro niña La tentación está a la vuelta de la esquina Fuego que te calcina, vivo allá arriba Y no quiero bajar por nada el mundo Quiero seguir con esta vida hippie como el gusto Rimar por gusto, orinar en los arbustos Mirarte el busto, saboreando el susto Hacer lo que yo quiera como ese policorrupto Pero sin abusar del inocente, siento justo Justo, justo, justo Gracias por ver el video.